Escorpio. Para Escorpio dice renacer. Los escorpianos pueden estar hoy buscando algo donde manejen otra vez la reconciliación. No estás muy convencido, Escorpio, pero por esta carta alguien te puede buscar, pedirte perdón, decirte que le des una nueva oportunidad, tú no te sientes tan convencido. Y la oportunidad puede ser máximo 10 días porque realmente no veo que sea de largo plazo. Pero esto te va a hacer que no te quedes con la duda y te va a decir yo hice todo lo posible, pero el final llegó. Y así no te quedas como guindando y cierras ciclos de una vez en esta parte del amor si eres del signo de Escorpio. A través de la abundancia dice tú sabes que hay algo, un palpitar, una situación que te están diciendo, estás soñando, la estás moviendo dentro de ese lugar de trabajo y te pueden llamar de otro sitio. De hecho puede haber un cambio estas próximas tres semanas donde pases de una oficina a otra, de una empresa a otra y está muy bien. Lo has pedido desde hace rato y se puede concretar si eres del signo de Escorpio. En la salud me habla de que la espalda, las caderas, sobre todo el área lumbar puede estar un poco dolorido, pero puede ser por mucha tensión, un peso extra o mucho tiempo de pie. Pendiente de esa área porque eso me habla directamente de cerrar la relación de pareja y los caminos abiertos. Entonces préstale atención a los pesos que carga para que no se vaya a bloquear tu centro energético de la prosperidad y de abundancia si eres escorpiano.